¿A ti me quieres ir a cantar? ¿Qué cantamos, a ver? ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Agárame la nota! ¡Agárame! Revejo, yo muero por ti Ay, si lejos de ti me encuentro, me encuentro a patrío Tú recordarás el amor fijo prometido Al escuchar mis labios te ofendí ¡Venga, yo muero por ti! Me lejos de ti me encuentro, me encuentro a patrío Tú recordarás el amor fijo prometido Al escuchar mis labios te ofendí Aquí me vienes penado sin poderme consolar A todas horas te ruego a hallar No me vayas, me evito a olvidar Recuerda cuando anduvimos Por montes y cerrarías Cuando la gente mataba a hallar Y mi ánima me vía Oiga, oiga, oiga Y se salió el marco, oiga Oiga, oiga Y se me ayudaba ¿Qué tal, pico, sabe? Oiga, oiga, oiga Espérate que el pico me ha mareado, hermano ¿Estamos con mal paso o no? Súbame una nota, maestro, súbame una nota, por favor ¿Nos metemos en un mal paso o no? ¿Ah? ¿Nos metemos en un mal paso o no? Ahí está, un mal paso, un mal paso, claro Vamos, un mal paso A ver, póngale el toro ¡Oiga! Vamos por allá, vamos por allá Inicia, inicia Argumentando que tienes mala suerte Vas con gran viola la gente La razón de tu frascaso Pero la gente es tan cruel y despiadada Y que no importa nada Se ríe de tu mal paso Pero la gente es tan cruel y despiadada Y que no importa nada Y que no importa nada se ríe de tu mal paso Ahora sufres Y vives angustiado Y ya verás lo que te toca Siempre fuiste Boca flota Dice la gente que estás cruel y despiadada ¡Chimosa! Y si estás abandonado es porque no eres gran cosa ¡Maldito! Dice la gente que estás cruel y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste más ¡Oiga! Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste más ¡Oiga! ¿Ya ves lo que te pasó? Sí, creíste pisar firme Te metiste con la primera franquillosa que encontraste en el callejón y me dejaste Y después me dijiste Negra, a Jennifer López me la llevo yo ¡No! ¡A ti Jennifer López! ¡Soy yo! ¡A ti Jennifer López! ¡A ti Jennifer López! ¡A ti Jennifer López! Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste más Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste más